¡Buenas noches! ¿A ustedes les gustan los cuentos? ¡Sí! Tranquilos que ya vienen los políticos. Bueno, esto pasó en el País de las Maravillas. Un país donde cada fin de semana había un puente caído. Los caballeros en la calle le abrían la puerta del carro a la dama, se le llevaban el bolso, el celular. Y justo en la comisaría había una pareja de demandantes. Estaba el policía y estaba un ingenuo muchacho llamado Alvareto. Lo estaban acusando de haberse robado una chaqueta de un tendedero y él se defendía como podía y decía, ¿Cómo así, doña? Van a mandarle a la cana, ni que yo tuviera cara de ladrón, pues. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la sociedad lo ven a uno feo y lo tratan como un mueble viejo. No saben dónde meterlo con tal de que no lo vean. En serio, ustedes no están allá atrás por casualidad. Y el policía decía, por favor, que hable la señora. Ay, ¿cómo le parece que este depravado se le robó la chaqueta a mi marido? ¡Ah! Dice, Alvareto, doña, necesito que usted me lo pruebe. ¿Se da cuenta de un depravado? Y no es para encochinarlo, pero este muchacho ya me ha robado hasta los calzones. Ah, no, entonces sí me están cochinando, doña. Dice, Alvareto, ¿sabe qué? Yo me declaro inocente. Y el policía, ¿en qué se basa usted para decir que es inocente? No, porque le pagué por adelantado al abogado y no vino. Y se mete el marido de la señora. Oye, tú lo que eres es un indolente ladrón. Esa es mi chaqueta. La reconozco por el rotico que tiene aquí. Alvareto, parce, míreme bien. De pronto es que los dos nos parecemos en el roto, parce. ¿Sabe cómo me rompió la vez que le ayudaba a bajar la máquina del camión suyo que usted me comentó que era un gol que le había hecho a la empresa? Si quiere, cuento todo aquí. Dice, hermano, joda. Yo no había detallado bien la chaqueta. Esa no es la mía, no joda. Mija, vámonos, vámonos. Me va a tocar ir donde el oftalmólogo. Dice, la mujer, te vas a dejar chantajear de este mugroso. Yo lo vi. Y mejor dicho, este mugroso no sale. Necesito que me lo metan. Oiga, y el depravado soy yo, vea. No, cómo así, doña. Míreme bien. Esa noche yo estaba al lado del poste que incluso de su casa a la una de la mañana salió un fulano. La señora miró. Ay, yo no le había detallado bien la cara a este muchacho. Mijo, usted no es. Ay, qué vergüenza. A mí me va a tocar ir al oculista. Y el marido, sí, ve al oculista, ve qué bueno que te dañaron. Y la señora, ay, qué pena con ustedes. Yo retiro la demanda. Gracias, doña Sorraida. Vea, tírenme en cuatro lucas, pues. Y el policía, cínico. Bueno, cinco, este man necesita una luca. Y el policía, no, usted es un cínico. Y le advierto que usted está imputado. No, yo no estoy imputado, yo estoy tranquilo, parce. El que está enronchado es usted. Enronchado vas a quedar en el calabozo, porque yo te vi asomándote por la tapia de esta familia. Y, parce, no me van a meter preso ya. Yo reconozco que yo vi me asomé, pero yo no me robé nada. O me pasó, güey, por bochinchero. Me asomé a ver quién era que le estaba ajustando las bielas a doña Sorraida, parce. Pues yo no me robaba nada. Incluso a la una de la mañana salió un fulano de allá. Era un man uniformado. Si quiere digo quién es el man. El policía le puso la gafa. Uy, no, no, este no es. No, no, qué pena. Esto debe ser una epidemia visual. No nos vayas para la casa, mijo. No ha pasado nada. Alvareto mira al cielo y dice, Diosito, perdóname por ser tan incorrecto, habiendo nació en un mundo tan correcto como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!